A ver, lo bueno de cumplir años en cuarentena, no tienes que preparar nada, te liberas de la presión de ser anfitriona y preocuparte de atender invitados, te olvidas del temor a que nadie llegue a tu celebración, te ahorras la cara imposible del cumpleaños feliz, ah, pero no recibirás regalos, aunque te pueden dar versiones digitales de libros que no leerás porque te da paja leer desde el compu, o talleres de manualidades que sacarán a flote tu impaciencia, o clases online que empezarás con todo y que dejarás inconclusas, o alguna suscripción a una página de tantas películas de tantas partes del mundo a la que no sacarás provecho porque esa sensación de tener todo a mano te abruma, y sí, tal vez una parte de ti extrañará ese tiempo en que podías salir a cambiar los regalos que no te gustaban, o echará de menos la posibilidad de que lleguen esas sábanas de mujer adulta y ese exprimidor que específicamente pediste el cumpleaños pasado, pero justo cuando eso pase, te verás recibiendo mensajes con los buenos deseos de tus cercanos, que esta vez no tendrás que echar de tu casa por escandalosos y porque te mueres de sueño, sino que los verás a través de los videos que te envían, y mirarás la torta que tu mamá hizo y que se jactará de comer sin ti, y sí, igual no te salvarás del cumpleaños feliz, pero nadie tendrá que ver tu cara, y tu celular se llenará de todo ese amor que el mundo exterior siente por ti, y tú te prometerás que si el otro año resulta ser un año normal, entonces sí o sí celebrarás como corresponde y tirarás la casa por la ventana, aunque en el fondo igual sabes que no lo harás, porque cada año valoras más el silencio, y finalmente sonríes orgullosa de la mujer en que te has convertido y que jamás pensaste llegarías a sobrellevar con tanta cordura y con tanto optimismo estos momentos difíciles, ¿será que me voy a morir?